La zona médica veterinaria que tenemos atrás de ustedes, donde pues hay los aditamentos necesarios para atender a nuestras mascotas y posteriormente pasan aquí atrás a esta zona donde ya una vez atendidos médicamente se les da el espacio requerido para que ellos estén adecuadamente en un lugar seguro para ellos. Pueden ver ustedes ahorita como pues los perritos tienen un lugar adecuado, la lluvia no les afecta, la lluvia no los moja, tienen ellos la oportunidad de estar en buena salud, en buen estado y también quiero decirles que en este lugar es donde vamos a empezar estas jornadas de adopción todos los fines de semana para que cualquier persona, cualquier niña, niño, adulto mayor, papá, mamá que quiera venir aquí a adoptar un perrito, una mascota puede venir a hacerlo y aquí puede venir y escoger entre toda esta cantidad de lindas mascotas que tenemos. La inversión que realizamos aquí en esta primera estancia de bienestar animal a nivel municipal es de 6.2 millones de pesos, está totalmente terminada y lista para utilizarse y para disfrutarse por nuestras mascotas, por nuestros amigos caninos y yo quiero agradecerle de verdad a Etna, a Samantha, a Eva, todo el mundo.